La Procuraduría de los Derechos Humanos realizó una verificación en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para exigir información sobre la causa de la muerte de personas en la vía pública y que podrían estar ligadas al COVID-19. Solma Calderón, defensora de la salud, ofrendó detalles en relación a los 207 fallecimientos en vía pública de lo que se tiene conocimiento. Estamos realizando una investigación en el marco de las muertes que se han dado en la vía pública en el último año, que se presume están relacionadas con temas de COVID. Nos presentamos al INACIF para solicitar la información en relación a cuántas necropsias se han realizado dentro del marco de esta investigación, determinándose que hasta el 31 de agosto se habían realizado 207 fallecimientos y está pendiente que se nos envíe el comparativo para efectivamente poder hacer esta relación con el 2020. Esta es una situación que, aunque de forma indirecta está relacionada con el COVID, debe priorizarse la investigación, tomando en cuenta que el ministerio como ente rector debe de dar conclusiones en relación a este caso. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz.